¿Qué tal amigos, amigas? En este vídeo vamos a tratar dos temas. Vamos a hablar primero de la salud del Rey Carlos III, cuándo va a ser su próxima reaparición, si sigue en pie ese evento de Drop the Color, ya sabéis, de aviación, que bueno, con colores que difuminan en el cielo y tal, algo que se hace todos los años, ya no solo en el Reino Unido, sino también aquí en España, con otro nombre, evidentemente. Y también vamos a ver exactamente qué ha habido sobre, sabéis, la semana pasada hubo un robo de información médica por parte de algún médico, que todavía está en investigación, del parte médico de Kate Middleton, y ahora pues hay otra investigación abierta sobre si hay algún indicio de que haya podido ser robada también la información del Rey Carlos III, que como sabéis, tiene un cáncer, pero no sabemos qué tipo de cáncer es, y esto evidentemente pues también puede interesar a los medios de comunicación, y seguramente, al igual que ha sucedido con Kate Middleton, seguramente pues con el Rey Carlos III, también se podría haber intentado investigar o sacar, extraer esa información para venderla, o simplemente para un médico saciar su interés personal, ¿no? Para saber qué es lo que hay. Así que mi gente, comenzamos. Así que si os parece, vamos a empezar por uno de los dos temas, en el caso de la salud del Rey Carlos III, el cáncer no impedirá que el Rey Carlos III asista a su ceremonia favorita del año Tropping the Colour, bueno, imágenes de otros años, como estáis viendo aquí. Tropping the Colour es uno de los eventos más esperados del calendario ceremonial británico, que celebra el cumpleaños de la monarca, el evento de este año, sin embargo, tiene un toque especial, ya que el Rey Carlos III ha anunciado que asistirá, a pesar de su batalla contra el cáncer, si su salud se lo permite. Es decir, está confirmado, todavía a día de hoy sigue confirmado, a expensa de que evidentemente en el último momento no esté mal. Es lógico, ¿no? Pero bueno, sigue, digamos, confirmando esa asistencia. Sus asistentes están explorando formas de que participe dentro de las limitaciones de su tratamiento contra el cáncer en curso, posiblemente incluyendo ver el evento desde un podio en lugar de montar a caballo, como de costumbre, o viajar en un carruaje. No se tomará ninguna decisión firme hasta que se acerque el momento, dada la naturaleza de su condición, y dependiendo del Consejo Médico, el evento está programado para el sábado 15 de junio en Londres. ¿Verdad que todavía falta mucho? Y la planificación avanza, según lo previsto, lo que da motivo para el optimismo. Bueno, realmente información de que va bien no es que se esté dando las cosas como son. Realmente se ha dicho que está en tratamiento desde su momento y poco más se sabe. De su estado de salud no hay ninguna actualización realmente. El formato de la ceremonia podría cambiar este año. Dropping the Colour, que data desde el siglo XVII, ojito la de década, la de años que hace, la de siglos que hace ya, es uno de los eventos ceremoniales militares más importantes del año en el que participan más de 1.200 soldados, un estilo a lo que seas aquí el Día de la Hispanidad, músicos y más de 200 caballos. Por lo general, el monarca desciende desde el Palacio de Buckingham hasta Horse Wars Parade a través de The Mall para inspeccionar a las tropas antes de regresar al palacio para la tradicional aparición en el balcón con la familia real y un desfile aéreo de la RAF. Se ha aconsejado al Rey Carlos que no asista a eventos con grandes reuniones públicas después de que le diagnosticaran cáncer en enero. Está recibiendo tratamiento ambulatorio en Londres, pero continúa trabajando entre bastidores, ya sabéis, reuniones en palacio, un poco más tranquilo. Y bueno, eso es lo que hay con respecto a Carlos. Con respecto a Kate, recientemente hubo confusión cuando se pusieron a la venta entradas para Dropping the Colour, esto es algo que ya hemos comentado, anunciando la presencia del Rey. El Palacio de Buckingham aclaró que la planificación estaba en marcha, pero no se podía confirmar nada en la asistencia del Rey. Sería confirmada una buena noticia para los simpatizantes, aunque en la presencia de Kate Middleton, la princesa de Gales es incierta, debía asistir, pero una página web que anunciaba la presencia fue eliminada después de que el Palacio de Kensington insistiera en que era prematuro. Se espera que la princesa Kate regrese a sus deberes públicos después de las vacaciones de Pascua luego de su recuperación de una cirugía abdominal en enero. Por eso, sigo diciendo, ya no solo yo, sino expertos reales, que el hecho de que la hayan eliminado, cancelado, de la asistencia de Kate Middleton a Dropping the Colour, pese a que en teoría está bien dentro de dos semanas, en teoría vuelve a la vida pública organizada dentro de dos semanas, ¿cómo para dentro de tres meses lo cancelan? ¿Cómo que es prematuro? ¿Prematuro? Me parece que prematuro no es. Si en teoría en dos semanas está trabajando, en tres meses tiene que estar reina, ¿no? Por usar un paralelismo, ¿no? Así que es verdad que esto ha creado mucha controversia y por eso creo, al igual que dice el experto en el vídeo anterior que hemos sacado, el experto real, Edward, dice a la perfección que cree que van a emitir otro comunicado diciendo que no está para volver. Pero bueno, vamos con los registros médicos del Rey Carlos III. Como sabéis, la semana pasada, bueno, robaron o intentaron acceder a información privada sin consentimiento ni permiso de ningún tipo del equipo médico que, bueno, operó a Kate Middleton y evidentemente esto ha hecho saltar las alarmas y que se abra otra investigación en torno a los informes del Rey Carlos III a ver si han sido espiados de alguna manera, ¿no? Insisto, se está hablando mucho de hacker. No ha sido un hacker, ha sido un personal dentro de la clínica, de London Clinic privada, que accedió con sus datos y se está investigando esta persona por qué y si se la va a penalizar de algún modo, ¿no? Con suspensión de empleo y sueldo. Bueno, según la CNN, los registros médicos del Rey Carlos III no se ven comprometidos tras la supuesta violación de datos de Kate. Bueno, no se accedió a los registros médicos personal del Rey Carlos III de Gran Bretaña en una supuesta violación de datos en un hospital de Londres, según varios medios de comunicación británicos, incluido ITV, afiliado de CNN. El Daily Mirror, un tabloide del Reino Unido, fue el primero en informar sobre la historia. Este acontecimiento se produce un día después de que el Organismo de Control de la Privacidad de Datos del Reino Unido, la Oficina de Comisionados de Información, confirmara que estaba evolucionando, evaluando, perdón, informe que un empleado del hospital, ¿vale? O sea, no hacker, no es un hacker, se está hablando de un empleado del hospital, no sabemos, y nos imaginamos que médico, que es el que tiene acceso, ¿no? Que es el que tiene, digamos, acceso con su clave. Nos imaginamos que cuando dice un empleado es un médico, o me imagino que no va a ser un guarda de seguridad porque no tiene claves para entrar en el ordenador, al menos para mirar archivos médicos, a lo mejor para otras cosas así. Como decía, evaluando informes de un empleado del hospital, había intentado acceder a las notas médicas de la princesa de Gales, fue dada de alta del centro el 29 de enero, luego de una cirugía abdominal no especificada, el rey que actualmente está recibiendo tratamiento contra el cáncer estaba siendo tratado por separado en el mismo hospital por un agrandamiento de la próstata y se fue horas después que su nuera. Bueno, el palacio de Buckingham dijo que no tenía comentario cuando CNN se le acercó el jueves por la mañana varios medios de comunicación británicos, citando al Daily Mirror, informaron el jueves que hasta tres meses del personal de la clínica estaban siendo investigados en relación con el presunto incidente relacionado con los registros de Kate. CNN se comunicó con el palacio de Kensington con respecto a los últimos informes sobre los datos médicos de la princesa de Gales, pero aún no ha recibido respuesta, es decir, todavía no sabemos si ha sido una persona, se está hablando incluso de tres personas que habrían accedido y qué castigo se les va a imponer por parte de la clínica privada. Un portavoz de la clínica de Londres dijo a CNN en los jueves que no tenía nada más que agregar a su declaración pública el día anterior en la que el director ejecutivo del hospital, Al Russell, dijo que en caso de cualquier incumplimiento se tomarán medidas, todas las medidas investigativas, regulatorias y disciplinarias o apropiadas. Se tomarán medidas, es decir, suponemos que suspendido de empleo y sueldo a este hombre o mujer que haya accedido de forma ilícita, sin consentimiento. El Reino Unido tiene leyes estrictas de protección de datos, al igual que sucede aquí en España, en teoría. Y la ministra de Salud, María Caulfield, advirtió el miércoles que el personal del hospital podría enfrentar un proceso judicial si se descubre que accedió a los registros médicos de la princesa sin permiso. Caulfield sugirió que se había contactado a la policía de Londres sobre la posible bio de datos. Sin embargo, un portavoz de la policía metropolitana dijo a CNN el miércoles que no tenía conocimiento de ninguna remisión en este momento. Vale, creo que aquí acaba, no hay nada nuevo. La cuestión, por ahora, no se sabe nada más nuevo en cuanto a qué pasó con esa información de Kate Middleton. Y con respecto al Rey Carlos, parece ser que no hay información al respecto de que se haya intentado acceder a su historial médico. Es decir, seguimos sin saber exactamente cuál es el tipo de cáncer que tiene. Porque se ha hablado mucho de que no es de agrandamiento de próstata, pero no se ha especificado cuál tiene. Entendemos que es muy agresivo. No debe de ser porque no le vemos que se le esté cayendo el pelo. Entonces hay tipos de quimioterapia que no son tan agresivas y no hace que se te caiga en el pelo o tanta cantidad, ¿no? Entonces entendemos que quizás entre que ha sido detectado a tiempo y no es un cáncer muy grave, que todos son graves, pero ya me entendéis, ¿no? Que no tienen una alta tasa de mortalidad, pues entendemos que no es grave. Pero sí que es cierto que los británicos están expectantes por saber exactamente qué es lo que tienen, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Espero que paséis un buen fin de semana. Un saludo.